Música Bien, vamos a resolver este problema de BAU de campo magnético, un problema típico, nos dice que un positrón, que es la antipartícula del electrón, es decir, igual que tiene la misma masa que el electrón, pero su carga en vez de ser negativa es positiva. Es acelerado mediante una diferencia de potencia y el incremento de V para posteriormente introducirse en una región del espacio donde hay un campo magnético B de 5 microteslas. Es decir, aquí tengo este campo magnético B que vale 5 microteslas, en este caso pondría vector unitario K. Y la velocidad con la que está entrando es esta velocidad V, que no la conocemos, nos es desconocida. Sabiendo que el radio de la órbita que describe el positrón es de 50 centímetros, obtenga el valor de la diferencia de potencia, el incremento de V, que propició que ganase esa velocidad, y el valor de la frecuencia angular de giro del positrón en dicha órbita. Vamos a ver qué le sucede a esa partícula cargada positivamente cuando entra en una región donde hay un campo magnético. Ya sabemos lo que le pasa, que aparece una fuerza magnética que vale QV por B. Si hacemos V por B, aplicamos el criterio de la mano derecha y yo con los cuatro dedos marco el giro que va del primer vector al segundo, el dedo pulgar de la mano derecha me dirá que V por B es esta flecha. V por B. Si no lo veo, siempre puedo recurrir a la cajita. No nos olvidemos que la cajita es infalible, de tal manera que tú tienes otra opción. Y es recordar cómo se resuelve un producto vectorial. Producto vectorial de V por B. Vectores unitarios IJK. Aquí fíjense que este es el eje X, este es el eje X, este es el eje Y y este es el eje Z. El eje X aquí no se marcó porque aquí la pizarra escribe mal. Eje X. Chicos, ¿me dicen las componentes del vector V? ¿Componentes del vector V? V, V, 0, 0. Claro, exactamente. V, 0, 0. ¿Componentes del vector V? 0, 0, B. Muy bien. 0, 0, B. Producto vectorial, diagonal principal, 0. Paralela, 0. La otra paralela, 0. La diagonal secundaria nos da 0. Y fíjense que la única que nos está saliendo aquí es esta. Por tanto, ese producto vectorial nos está dando menos V, V, vector unitario J. V, que es esta flecha que está aquí justamente. Ahí la tenemos. Y la fuerza magnética, ¿saldrá en el mismo sentido o saldrá en sentido contrario? La fuerza magnética, como la carga Q, como la carga Q es positiva, es positiva, sale en el mismo sentido que V por V. Por tanto, yo ya sé que la fuerza magnética en todo momento va a ser perpendicular al vector velocidad. Esto va a originar un movimiento circular y uniforme. Y la trayectoria que va a seguir sería esta. Se las voy a marcar aquí para que la vean. Aquí la tienen. Esa es la circunferencia que va a trazar este positrón que, además, se las he puesto para que lo vean en movimiento. Aquí lo tenemos. Se queda ahí atrapado, dando esas vueltecitas. Nos piden, sabiendo el radio, que hallemos la diferencia de voltaje de la que viene y la frecuencia. Pues nada, ¿qué tengo que hacer? Recordar la segunda ley de Newton. ¿Qué dice la segunda ley de Newton? La segunda ley de Newton dice que fuerza es igual a masa por aceleración. En este caso, como la fuerza en todo momento es perpendicular al vector velocidad, solo podemos hablar de aceleración normal. Y en módulo se escribirá, módulo de la fuerza magnética QVB por el seno del ángulo que forman, que es el seno de 90, es igual a mv cuadrado entre r. Siendo así que rápidamente identificamos que el seno de 90 es 1. Se me va esta velocidad con esta. Y por tanto, ya puedo hallar la velocidad v, puesto que la velocidad v la puedo escribir como rq por b entre m. Pues bien, lo único que tenemos que hacer ahora es poner los datos. Chicos, sacamos las calculadoras y escribiremos 0,5, la carga 1,6 por 10 elevado a menos 19, el campo, ojito, 5 micro. 5 por 10 elevado a menos 6, entre la masa que me la está dando el problema, 9,1, por 10 elevado a menos 31. Y resulta que la velocidad con la que entra en esa región es de 4,4 por 10 elevado a 5 metros por segundo. Ya tenemos la velocidad con la que esa partícula penetra en esa región. Si tengo la velocidad, ya puedo saber la diferencia de voltaje de la que procede. ¿Por qué? Porque aquí lo único que hay que recordar es que la fuerza electrostática es una fuerza conservativa, por tanto, la energía mecánica permanece constante, por tanto, lo que se pierde por un lado se gana por otro. Y si estoy ganando energía cinética, ¿qué estoy perdiendo? Energía potencial electrostática. De tal manera que aquí lo único que hay que hacer es recordar que el trabajo para ir desde A hasta B era Q VB menos VA, bueno, con un signo menos, no me voy a meter con eso ahora. Esa es la diferencia de energía potencial, es lo que se está perdiendo, y eso que se está perdiendo, ¿en qué se está ganando? Energía cinética en B menos energía cinética en A. Si parte del reposo, será cero. Por tanto, para hallar la diferencia de voltaje, solo tengo que hacer energía cinética entre la carga Q. ¿Energía cinética la conocemos? Claro que sí, porque acabamos allá la velocidad. Se llama, igual que antes, se llama sustituir un medio, pondré aquí el 2 por la carga, 1,6 por 10 elevado a menos 19, y arriba escribiré la masa, 9,1 por 10 elevado a menos 31 por la velocidad al cuadrado, que creo que me dijeron que era 4,4 por 10 elevado a 5 al cuadrado. ¿Y nos da? 1,28 por 10 elevado a menos 6. No, menos 6 no, no puede ser. ¿Cuánto es el cuadrado? Pues bien, nos queda entonces que la diferencia de voltaje, VA menos VB, es 0,55 voltios. Ya tenemos, ya hemos dado respuesta a este apartado. Y bueno, ahora nos falta el valor de la frecuencia angular. Pues nada, frecuencia. Es decir, ¿cuántas vueltas dan un segundo ese positrón que están viendo ahí moverse? ¿Cuántas vueltas dan un segundo? Pues simplemente sería, o bien allá el periodo de hacer la inversa, o bien directamente allá la frecuencia. Y para eso procedemos exactamente igual que antes. Antes, habíamos dicho que la fuerza era igual a masa por la aceleración normal. Habíamos dicho que Q VB era igual a M V cuadrado entre R. Veíamos que se iba a esta velocidad con este cuadrado. Aquí donde está V pongo W por R. Aquí lo cambio por W por R. Y veo rápidamente que se va la R con la R. Y recuerdo que W es 2 pi por la frecuencia. Por tanto, despejando la frecuencia, es Q por B entre 2 pi M. Pues bien, si sustituimos ahí, resulta que el número de vueltas que dan un segundo es de 1,4 por 10 elevado a 5 hercios. La frecuencia vale 1,4 por 10 elevado a 5 hercios. Es bien, chicos, un problema súper típico y que en el lavado te dan 3 puntitos por este problema que no está para desperdiciar. gesagt 1z20zav, por tanto, despejando la frecuencia. Sao. Sola. Sao. 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 ¡Gracias!